Él intentó enseñar a cada y cada uno de ellos a ser exactamente lo que quería ser. ¿Cuál de estos movimientos te parecen más extraños? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. El Movimiento Rajneesh. Bhagwan Sri Rajneesh, un controvertido académico y profesor de filosofía, fundó su movimiento a finales de los años 60 y principios de los 70. Descartó las religiones establecidas y se centró en el libre pensamiento, la meditación y la libertad sexual. Todas las tradiciones religiones religiosas del mundo son transformadas. Estoy para la transformación. También tenía un marcado interés por la literatura comunista, que influyó en sus enseñanzas. Trasladó sus instalaciones a Oregon a principios de la década de 1980, después de atraer demasiada controversia en la India. Pero encontró las mismas hostilidades en Estados Unidos. Para ganar influencia política, cometió delitos como el envenenamiento masivo de Salmonella en la localidad y un intento de asesinato de un fiscal estadounidense. Luego fue deportado. Y la comuna del movimiento se restableció en la India en 1985. Rajneesh murió en 1990, pero el movimiento, ahora llamado Osho, sigue muy activo. ¿Qué va a pasar a tu hombre sagrado? Bhagwan siempre me ha dicho que cuando las cosas son muy difíciles para él, él va a sentarse en su caja, tomar una injunción y desaparecer. Número 9. Orden del Templo Solar. La Orden del Templo Solar, también conocido como Orden Internacional de Caballería de la Tradición Solar, se fundó en Ginebra en 1984. La Orden tomó su influencia de los Caballeros Templarios, reformados en varias facciones en 1805. En su época de esplendor, la Orden contaba con un consejo que la presidía, así como múltiples logias en todo el mundo, en las que se realizaban ritos y ceremonias de iniciación. La Orden creía que a mediados de los 90 se produciría un acontecimiento apocalíptico, y que para sobrevivir debían alcanzar un plano superior de existencia. A mediados de los 90, más de 70 de sus miembros fueron asesinados o se quitaron la vida. E iban a haber más. A pesar de ello, se cree que el grupo sigue teniendo entre 140 y 500 miembros activos. Número 8. Raelismo. Aunque a veces se discute su clasificación como secta, el raelismo estuvo o sigue estando en algún momento en la categoría de secta. Es esencialmente lo que se llama una religión ovni, y fue fundada en Francia por Claude Bourguillon en 1974. Creen que una raza alienígena conocida como Elohim creó a los humanos. Los Elohim han sido confundidos con dioses históricamente, y cualquier figura profética como Jesús o Mahoma fue creada por ellos. Bourguillon, conocido como Rael, es el cuadragésimo y último profeta. Los seguidores creen que el mundo se encuentra en una era del apocalipsis, y que hay que desarrollar nuevas tecnologías, tras las cuales los Elohim volverán a la Tierra y compartirán sus conocimientos extraterrestres con nosotros. Los miembros actuales de los raelianos se contabilizaron en unos 18.000 en 2017. Número 7. Aleph Aum Shinrikyo, o más recientemente Aleph, fue fundada en Japón en 1987 por Chizuo Matsumoto, más tarde conocido como Shoko Asara. Es un culto catastrofista y sus creencias combinan aspectos del budismo indio y tibetano, el hinduismo, el milenarismo cristiano, las prácticas yógicas y las profecías de Nostradamus. Comenzó de forma bastante discreta, pero con el tiempo la secta se convirtió en criminal, con acusaciones de extorsión, asesinato y afiliación forzada, entre otras cosas. Realizaron varios atentados. En algún momento el grupo comenzó a fabricar gas y fue responsable del ataque al metro en Tokio en 1995, el cual dejó más de mil heridos. Varios de los miembros más destacados fueron ejecutados en 2018, pero seguía habiendo indicios de pertenencia activa a partir de 2019. Número 6. 12 tribus Fundada en Tennessee durante el movimiento evangélico de Jesús de la década de 1970, las 12 tribus pueden parecer una comunidad sencilla y sana en la superficie. Aspira a recrear la iglesia cristiana original, tal y como se describe en el Libro de los Hechos. Sin embargo, supuestamente ejerce un control autoritario sobre la vida de sus seguidores y promueve el castigo corporal estricto, según se dice, por parte de padres y miembros de la comunidad, lo que ha dado lugar en acusaciones de abuso infantil. Tessa recuerda a ser enviada a trabajar en su propia vida cuando era apenas 5 años. A veces trabajando en las cuchas, preparando comida para el resto de la comunidad o en las fábricas de candela. Así que me recuerdo 4 o 5 años trabajando con este cobrado. Una vez que los seguidores alcanzan cierto nivel, se les instruye supuestamente en que los judíos están malditos por haber asesinado a Jesús, que los homosexuales deben ser condenados a muerte y que los afroamericanos son naturalmente siervos de los blancos. El grupo ha pasado a menudo desapercibido, pero hay mucho más que eso bajo las sonrisas y los bailes folclóricos. Número 5. Happy Science So Happy Science has so many teachings that you can learn about them. So that is a lot of wisdom you got learn. Fundada en 1986 por el antiguo empresario Ryuko Okawa, Happy Science se centra en un cuádruple camino hacia la felicidad. Sus miembros asisten a seminarios y entrenamientos para ascender en el grupo. Adoran a Elkantare, un ser que se dice que nació hace más de 300 millones de años en la Tierra y se reencarnó a través del tiempo hasta su encarnación actual, que es, por supuesto, el propio Okawa. El propio hijo de Okawa ha abandonado el grupo, y posteriormente ha denunciado las acciones de su padre. Happy Science afirma tener 11 millones de seguidores, aunque un antiguo miembro ha dicho que son más bien 30 mil. Número 4. Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cada aspecto de la vida de esta familia, quien se margen, lo que se piden, incluso lo que se cometen, es controlado por el hombre que se llama su profeta, Warren Jeffs. La Iglesia Sud engendró algunas sectas fundamentalistas cuando la religión principal optó por renunciar a la práctica de la poligamia. Aquellos que deseaban continuar con la práctica se ramificaron, permaneciendo mormones pero en sus propios términos. Sin embargo, la poligamia sigue siendo ilegal, y en 1953 toda una comunidad de FLDS fue detenida en Short Creek, Arizona, la actual ciudad de Colorado, y a la mayoría se le quitaron sus hijos. Un complejo de Texas fue allanado en 2008, después de que los servicios de protección de la infancia tuvieran conocimiento de las acusaciones de abuso. Más de 400 niños fueron sacados del recinto y puestos bajo la custodia del CPS. El líder de la FLDS, Warren Jeffs, sigue en su puesto a pesar de estar en prisión de por vida tras cometer actos de abuso contra menores. La secta tiene actualmente entre 6.000 y 10.000 seguidores. Número 3. Alineación Universal Superior. La segunda secta ovni de la lista, Alineamiento Universal Superior o Lineamiento Universal Superior, fue fundada por Valentina de Andrade en 1981. Afirmó haber recibido mensajes de extraterrestres advirtiéndole de la destrucción. Sin embargo, si compartía sus advertencias con otros, ella y sus seguidores se salvarían. Al igual que los raelianos, Sua cree que Jesús era en realidad un mensajero extraterrestre. También creen que los varones nacidos después de 1981 son malvados y que sus vidas deben terminar como pago a los seres superiores. Entre 1989 y 1993, 19 niños brasileños desaparecieron, fueron mutilados y abandonados a su suerte en el bosque. Los miembros culpables de la secta fueron condenados, pero de Andrade fue absuelta. La secta sigue activa y tiene un sitio web desde 2009. Número 2. La Familia Internacional Los Hijos de Dios, más recientemente la Familia Internacional, fue fundada en 1968 por David Berg y fue inmediatamente objeto de controversia, ya que utilizaba el sexo para atraer a los miembros potenciales, lo que fue una invención del propio Berg que llamó pesca coqueta. Establecieron colonias en todo el mundo, hasta 130 en 70 países. La Familia Internacional extrae sus creencias de la Biblia, pero con un fuerte énfasis en amar a Jesús, lo que se hace a través de la interacción sexual. Con el tiempo, ha habido un gran número de acusaciones de maltrato infantil contra ellos. Celebridades como River y Joaquin Phoenix, así como Rose McGowan, se criaron parcialmente en este grupo antes de encontrar la salida. El TFI sigue activo, aunque como comunidad online, y cuenta con 1,450 miembros. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Nexium Fundada en 1998 por Keith Ranier y Nancy Salzman, Nexium comenzó como un grupo de autoayuda que ofrecía clases llamadas Programas de Éxito Ejecutivo. En 2017, antiguos miembros instaron a las autoridades a investigar, inicialmente por un subgrupo dentro de Nexium llamado The Bow. Era un grupo de mujeres marcadas con las iniciales de Ranier y en rotación para tener relaciones con el fundador y reclutar miembros. ¿Crees que la persona que está llamada debería ser completamente nuda y se mantiene a la mesa como un sacrificio? No sé si eso es una sensación de subvención. Era una especie de esquema de relación excesivamente complejo. Además de esto, en 2018 se presentaron cargos contra Ranier y cinco miembros femeninos por una serie de delitos que incluyen extorsión, tráfico sexual y la lista continúa. Ranier recibió 120 años de prisión. A partir de 2020, se dice que una serie de grupos ramificados de Nexium están activos y reclutando. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.